Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Primero que todo les quiero dar las gracias por el apoyo que los últimos vídeos han tenido. Siempre les recomiendo darle like, comentar si tienen alguna duda y suscribirse al canal si les gustan vídeos de este tipo. Hoy tenemos un vídeo muy especial. En este canal ya tenemos el vídeo de Wednesday y Enid y hoy continuaremos con Selena Gomez y Taylor Swift. Muchos conocemos esta amistad y sabemos que es muy buena. A continuación en el vídeo pueden ver los detalles y el paso a paso de cómo se realizó esta ilustración. Bueno chicos, sin más introducción, los dejo ahora con el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.